La Federación había acordado, la tribuna de la Federación, de que estaba solicitando un bono a estos mil pesos para acompañar a los supermercados. Automáticamente la Asociación de Supermercados Unidos salió a desmentir. Por eso estamos acá hoy reclamándolo, compañeros. Y vamos a seguir en plan de lucha. Esto no es solamente una lucha por el bono. Hay un montón de cuestiones que Carrefour está haciendo, girando para otro lado. La verdad es que la unidad más allá de los pensamientos distintos que tenemos siempre, siempre que estar unidos.